Bueno, vamos a realizar el siguiente problema de integrales. Me están pidiendo que calcule el área que determina la curva y igual a x cuadrado más x menos 2 con el eje x entre las acisas x igual a menos 1 y x igual a 4. Muy bien, pues yo lo que voy a hacer primero es ver dónde mi función corta con el eje x. Para ello, pues mi función, que es x cuadrado más x menos 2, lo igualo a 0 para ver dónde corta el eje x. Esto es una ecuación del segundo grado, pues vamos a determinarla. Será menos b, es decir, menos 1, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 1, menos 4 por a y por c, partido de 2a, es decir, 2 por 1. Esto será menos 1 más menos la raíz cuadrada de 1, menos por menos, más 4 por 2, 8, partido de 2. Por lo tanto, esto seguimos operando, menos 1 más menos raíz de 9, que es 3, partido de 2. Es decir, por un lado tengo menos 1 más 3, que es 2, entre 2, 1. Y por el otro lado tengo menos 1 menos 3, menos 4, entre 2, que es menos 2. Muy bien, tengo estos valores, el 1 y el menos 2. Es decir, mi función corta al eje x en 1 y en menos 2. Muy bien, entonces yo ahora voy a ver qué regiones tengo. Pues voy a ponerme aquí los extremos que me están diciendo, es decir, entre menos 1 y 4. Bien, menos 1 y 4. Y también los puntos donde corta al eje x. Sería el 1 y el menos 2. Pero como el menos 2 queda fuera, bien, el menos 2 estaría por aquí, el menos 2 estaría aquí, menos 2. Como queda fuera del intervalo que es desde el menos 1 hasta el 4, bien, pues ese me quedaría fuera, ese punto de corte y no me interesa. Bien, por lo tanto, se me crean dos regiones, que es desde el menos 1 hasta el 1 y desde el 1 hasta el 4. Bien, pues eso es lo que tengo que hacer yo. Tengo que hacer la integral desde menos 1 hasta 1 de la función que me ha quedado, que es x cuadrado más x menos 2. Bien, yo tengo que hacer la integral esa, diferencial de x, y también la integral desde el 1 hasta el 4. Es decir, desde el 1 hasta el 4 también de la función x cuadrado más x menos 2, diferencial de x. Muy bien, pues vamos a resolver esto. Esto, ¿cómo es? Son integrales directas, sería la integral de x cuadrado, es x cubo partido de 3, más la integral de x, que es x cuadrado partido de 2, menos la integral de 2, que es 2x. Bien, pues esto entre menos 1 y 1. Y aquí exactamente lo mismo, x cubo partido de 3 más x al cuadrado partido de 2 menos 2x, entre 1 y 4. Muy bien, pues vamos a ver qué da esto. Esto yo sustituyo primero por 1 y después por menos 1. Será por 1, 1 partido de 3 más 1 partido de 2 menos 2. Y ahora menos, sustituyo por menos 1, será menos 1 partido de 3 más menos 1 al cuadrado, se queda positivo, 1 medio, y menos 2 por menos 1 más 2. Esto, si sigo operando, queda 6, mínimo como múltiplo 6, 6 entre 3, 2, por 1, 2, más 6 entre 2, 3, por 1, 3, menos 6 entre 1, 6, por 2, menos 12, menos. Y aquí igual 6, mínimo como múltiplo entre 3, 2, por menos 1, menos 2, más 6 entre 2, 3, por 1, 3, más 6 entre 1, 6, por 2, 12. Es decir, por aquí tengo 5 menos 12, es menos 7 partido de 6, y menos, y aquí queda 3 y 12, son 15, 15 menos 2 es 13 partido de 6. Por lo tanto, menos 7 sextos, menos 13 sextos, es menos 20 sextos. Bien, y por aquí, este caso me dará, sustituyo primero por 4, será 4 al cubo partido de 3, más 4 al cuadrado partido de 2, menos 2 por 4, y ahora menos, sustituyo por 1, 1 al cubo, es decir, 1 partido de 3, más 1 al cuadrado partido de 2, menos 2 por 1. Muy bien, vamos a ver esto que da, esto es 4 al cubo, que es 4 por 4, 16, y por 4, 64, partido de 3, más 16 partido de 2, menos 8. Y ahora voy a borrar aquí, que ya se ha quedado un poco embarullado, ahí, menos, hemos dicho, menos 8. Y ahora menos, voy a hacer ya el mínimo como múltiple aquí, es 6, sería 2 más 3, menos 12. Por lo tanto, esto queda 6 aquí, también el mínimo como múltiple, entre 3, 228, más 3 por 16, es 48, menos 6 por 8, 48, es decir, esto se me anula, menos... Y aquí me queda, sí, me queda menos 7 sextos, menos 7 sextos con ese más, se queda más 7 sextos. Muy bien, esto operando un poco más, 6, 6, 6, y se queda 128 más 7, es 135 sextos. Muy bien, ya tengo esa integral y esa integral. Pues el área total, voy a borrar por aquí, el área total, lo que tengo que hacer es, lo que me haya salido negativo, ponerlo como positivo. Es decir, el área total será el valor absoluto de menos 20 partido de 6, más 135 partido de 6. Este que me ha salido negativo, lo pongo como un valor absoluto, para cambiarle el signo, es decir, 20 sextos, bien, lo pongo positivo, más 135 sextos, o lo que es lo mismo, 135 y 20, 155 sextos, y este sería el área total. Muy bien, si quieren ver más ejercicios resueltos, se dirigen a mi página web de comoseresuelve.es.tl.